Y por supuesto, en el central de 1.3, esta noche, estamos listos ya para presentar en previs a esas guapas tan gratas. Una de bienvenida también a los amigos de la prensa, una o más, amigos de diferentes canales de televisión, programas, lógicamente, no les hagan aquí presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anazemi Nueva Sumba! ¡Ahí va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a escuchar ahora el norte! ¡Risli Pineda y Alba Triste! ¡Aquí estás! ¡Tremendo grupo! ¡Tremendo grupo! ¡Ah! ¡Sinción de la luna! ¡Bueno! ¡Vamos a hablar por el norte! ¡Faixa Guayma Figuera! ¡Vamos a la barra! ¡A ver! ¡Por allá la señora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Faixa Guayma Figuera! ¡Vamos con la barra de Cecilia! ¡Campina de Casas! ¡Aguien está en la parte del señor! ¡Ha venido la papá! ¡La tuya! ¡La venida! ¡La policía! ¡Nada la policía! ¡La policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a la policía! ¡Aquí está! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a la policía! ¡La policía! ¡Vamos a la policía! ¡Aquí está! ¡La policía! ¡Corre! ¡Corre! Muy bien, muy bien ¿Que me tengo pleno por aquí? ¡Ven ensayo! ¡Ven ensayo! ¡ Parsley! ¡Yo les pregunto! ¿Dónde salen las chicas más al 100?! Soy el plasma, parás a la sede, nos mandamos 200 solias ¿No pasa esa? Vamos a ver! ¡La puta chumate! ¡Entre todo el público! ¡Lores a la chica más adelante! ¡Siega, siega, 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 siega! ¡Vaya! 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 ¿Cuál es su nombre? ¡Yasmín! ¿Tiene un grito así como agitado en la parte baja? ¿Ya? ¡A la de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Li! ¡Modra! ¡Li! ¡Madre ya lo! ¡A la guacha! ¡Ay no! ¡Li! ¡Se es una chica leve, tiene que bailar, sí o no! ¡Tiene que... Estoy completo mi amor! Gracias a Centra Patrón te voy a dar ahí tu baile de plasma el día lunes puedes ir para que te puedas hacer tu plasma, ¿ya? ¡Te da corazón! ¡Li! 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 ¡A las tres! ¡La primera! ¡A las tres! ¡A laётra, dra! ¡Y en su mismo! 16 y 3 Atención, nuestra primera candidata Carla Peña Para Alán de la vida Música de ley Ahí está Hoy tenemos dos DJs Espectacular Dos DJs Como nunca se ha realizado con dos DJs Ahí está Nuestra primera candidata Carla Peña Para Ella tiene 22 heridos Un cabal De cuenta que la verdad es Sara La verdad es Oiga De cuenta que la verdad es Espectacular La verdad es La verdad es Otra semana La verdad es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!